... Mas la importancia del judo no se limita solamente a su aspecto espiritual. El judo es un deporte racional y dinámico que se ha venido estudiando a fondo desde el tiempo del profesor Kano. Aquí vemos una postura natural, reposada, sin el menor esfuerzo, o sea, Shidentai. Desde esta postura puede uno moverse libremente de muchos modos. Esta es una postura de defensa, o sea, Jigotai, con las calderas ligeramente bajas, los pies separados y hacia afuera. Ahora, el judo se comienza con esta posición en que el centro de gravedad queda bajo. Si ejercemos un poco de fuerza desde un lado a un objeto que tenga el centro de gravedad muy alto, volcará fácilmente. El mismo objeto, sin embargo, no volcará tan sencillamente si su centro de gravedad está más abajo. Asimismo, si la base de un objeto que tenga el mismo centro de gravedad se extiende en la dirección en la que se le aplica la fuerza, será más difícil derribarlo. El gracioso movimiento de este acróbato de juguete muestra la función del centro de gravedad. Mediante un hábil traslado del centro de gravedad, se puede esquivar instantáneamente un ataque. La postura equilibrada sobre la barra oscilante es un buen ejemplo del traslado del centro de gravedad. En fin, es posible efectuar una achocadura similar que podemos decir es lo emocionante del judo. Lo primero que uno que tiene que dominar en el judo es su kimi, o sea, saber caer. He aquí un gato que da una vuelta completa en el aire. Eso dice que el señor Mifune obtuvo varias sugerencias de los rápidos y ágiles movimientos del gato. Vemos que en el momento de la caída, la cabeza se tuerce en dirección al brazo que ha de contener el golpe. En el caso del gato, la tensión de las patas surge naturalmente en la dirección en que se tuerce la cabeza. En esta postura, en que la cabeza se extiende de cara abajo, los brazos y los pies se mantienen en perfecto equilibrio. Esto es lo que ocurre cuando se afloja la tensión del cuello. El ideal del judo consiste en aprovechar en cuanto sea posible la fuerza física y mental. Para ello, es necesario emplear en provecho propio la fuerza del contrincante y neutralizarla. Un buen ejemplo de esto lo vemos en el principio de Misoire, incluido en las formas clásicas. En otras palabras, cuando se le aplica fuerza a un objeto fijo, produce en este una especie de vibración que va agrandándose a medida que se le va aplicando sucesivamente igual fuerza. El señor Bifude nos relata que ha practicado diariamente el judo durante 56 años. Observemos su pericia sin par. Esto se lleva de Ashibarai, golpe cruzado al pie que avanza. Consiste en inducir al contrincante a dar un paso y cuando tiene el pie a punto de tocar el suelo, darle con el propio pie un golpe cruzado. El psoeo me cae si. O derribo a la golondrina. Consiste en esquivar el pie del adversario en el instante en que ejecuta el movimiento anterior y derribarlo. Aquí vemos el Ogruma, achocadora de gran bolseo. Consiste en tirar hacia delante al contrincante. Al mismo tiempo se coloca el pie en un lugar más bajo del centro de gravedad de aquel y se tira de su cuerpo, con lo que caerá rodando. El Kataguruma, achocadora de volteo por el hombro. Se efectúa tirando hacia sí al adversario de manera que su peso recaiga en su pie derecho y en el instante que aquel levanta el izquierdo, agacharse hasta tocar su cadera derecha. La achocadora queda completada al levantarse repetidamente, arrojándole por encima del hombro. Esto es Kukinare, o achocar al aire. Técnica concebida a base del principio de lanzar al adversario sin tocar su cuerpo. El Yokobakare, o arrojamiento lateral, que consiste en arrojarse horizontalmente uno propio en frente del adversario que le ha hecho perder el equilibrio. El Kataguruma, achocadora a rueda de bolas. Que es una técnica bonita de ejecutar, que consiste en derribar al contrincante con el empleo de ligera fuerza. Técnica típica concebida por el señor Mifune. Técnica típica concebida por el señor Mifune. Aquí vemos agilidad y rápido cambio de movimientos que le ha aprendido de los del gato. Y cómo se puede esquivar diestramente una achocadora que intenta el adversario y arrojarlo instantáneamente. El principio de ceder cuando se es empujado, tal como la acción moción suave y sin resistencia de una bola. El principio de ceder cuando se es empujada. Del vigoroso entrenamiento nacen las cualidades necesarias para disfrutar una vida agradable y armoniosa. Viendo la ligereza con que se mueve en este vigoroso entrenamiento de yodo, no parece que el señor Mifune tenga 76 años. Este espíritu de yodo, natural, de no resistencia como la bola, posee aspectos relacionados con la actitud mental necesaria en este nuestro agitado mundo. El principio de ceder cuando se es empujada. El saludable y vigoroso entrenamiento se prosigue también hoy en las salas de entrenamiento de yodo. No solamente en Japón, sino también en otros muchos países. El saludable y vigoroso entrenamiento se prosigue también hoy en las salas de entrenamiento de yodo. El saludable y vigoroso entrenamiento se prosigue también hoy en las salas de entrenamiento de yodo. El saludable y vigoroso entrenamiento se prosigue también hoy en las salas de entrenamiento de yodo.